Tú lloraste primero, y aunque llegué a arrepentirme ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te has mudado